Hola amigos, en esta ocasión continuamos aquí en Playa El Tunco y hemos salido a hacer un recorrido por la calle principal para ver cómo se vive el ambiente aquí en Playa El Tunco por las noches nos han comentado que el ambiente nocturno es bastante alegre y si, se ve que está bien el ambiente unos jóvenes locales haciendo unas aprobacias los restaurantes, muy buen ambiente también y si, se ve que está bien el ambiente ¡Santa! ¡Santa de la hueca! ¡Suscríbete! 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 Gracias.